Padre amoroso, buenos días. Con el cuerpo más descansado y el corazón más animado, me presento ante ti para darte muchas gracias por este precioso amanecer, que es la primera muestra de amor que en este día tienes para mí. Gracias por haberme cuidado durante la noche de los peligros del enemigo, por darme un techo seguro donde poder descansar, por la comida que a diario pones en mi mesa para que no pase necesidad, por el trabajo que me brindas para formarme como una persona responsable. Te doy gracias también por darme una familia tan bonita, que me formó en principios y me llenan de mucho amor, porque pese a mis defectos, no me abandonan y me muestran su apoyo en todas las decisiones que tome. Cuídate mucho, mi buen señor, y regálale un día muy provechoso, donde también puedan buscarte en la sencillez de las cosas. Bendice los proyectos que tengan y regresamos con bien a casa después de realizar sus jornadas. Gracias mi señor por escucharme. Acompáñame en este día porque contigo todo lo puedo. Derrama tu bendición sobre mí y sobre mi familia para que cada cosa que hagamos nos recuerde que tenemos que ser siempre agradecidos y humildes de corazón. Empiezo este gran día de tu mano señor, en el nombre de Jesús. Amén.